De gurí fui de enteveo, de muchacho embolsador, fui taipero por el este y en el norte domador, naranjero por el salto y cañero en bella unión, globero en cabo polonio y en colonia pescador. Robé por muchos caminos, la bolita se gastó, quien me diga siete oficios, pa' mí se queda Ramón. Y me vine a la ciudad, meta, escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa' la sobe la pretón, pa'l trasmayo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limosnero y pidiendo por favor. Y de tanto venga y vaya, de tanto oficio y sudor, del guricito que fui, al viejo cansado que soy, No tengo una papeleta, pa' doña jubilación, se hicieron rumbo, murieron los testigos, sabe Dios. Y me vine a la ciudad, meta, escoba y corralón, pero no aguanto jornada, que se me parte el riñón. Y yo que tendí la mano, pa' la sobe la pretón, pa'l trasmayo la mancera, pa' la naranja o la hoz, me encuentro de limosnero y pidiendo por favor.